No se dan tregua. Dulce le respondió a Lucía Méndez y asegura que ella no necesita ser ridículos para comer. Se le fue con todo, amigos. Dulce no le perdona a Lucía que haya dicho que inventó su padecimiento en el riñón porque, según ella, no estaba vendiendo boletos. ¿Qué? La intérprete de Lobo sacó las uñas y balconeó a la Méndez, pues según ella, ha derrochado su fortuna en cirugías y ni casa propia tiene. ¿Qué? En el encontronazo de Dulce y Lucía hubo un tercero que sacó a la luz los trapitos sucios de cada una y ambas no están soportando. Se trata de Jorge Evidente, quien le mostró a Dulce los mensajes con comentarios ácidos que Lucía lanzó en contra de ella a sus espaldas, mientras en persona se abrazaban. De no creerse, amigos. Platicamos con Jorge y nos expresó que él no traicionó a nadie y que son ambas luminarias quienes hablaron mal la una de la otra. El vidente asegura que gracias a él se levantó el reality Siempre Reinas. ¿Será? Además, Jorge también balconeó a Lucía sobre sus supuestos galanes. La lectura de cartas que le hizo sacaron a la luz detalles sobre su vida sentimental. Córrele ya por el nuevo número de tu revista TV Notas y entérate del chismecito completo. ¿Y qué le manda decir Dulce a Lucía Méndez? Te vas a sorprender. Recuerda visitar nuestras redes sociales y nuestro portal de tvnotas.com.mx